Hola, pues mira, ya estamos preparando nuestras cúpulitas, nuestras cositas para hacer malentín. Lo primero que preparamos son las cúpulas, porque como al ser rosas preservadas no se estropean, pues eso es lo que primero preparamos. Luego ya empezaremos a preparar las cosas que tengan la vida más corta, entonces las tenemos que preparar más cerquita de la fecha. ¿Y para encargarlas? ¿Teléfonos, redes sociales? ¿Ganís en persona? ¿Cómo...? Para hacer los encargos yo creo que mejor por teléfono, porque muchas veces los whatsapp no miramos los mensajes. Entonces yo creo que mejor por teléfono o por whatsapp incluso, pero mejor por teléfono o en la tienda directamente. ¿Y la reina sigue siendo la rosa? La reina es la rosa, la orquídea también tiene su tirón, los ramos variados, pero vaya, la rosa es la que más. ¿Y con el toque de la cardenia? ¿Y con el toque de la cardenia? Vale, muchas gracias.